Al futbolista brasileño de 39 años, Dani Alves, quien la semana pasada fuera detenido tras una denuncia de agresión sexual en su contra por los mozos de escuadra, esta es la Policía Autonómica de Cataluña. Se le siguen acumulando testimonios en su contra a espera de volver a declarar ante la jueza que instruye el caso, mientras permanece en prisión preventiva, ha surgido un nuevo testigo que apuntó contra su accionar en la discoteca. Según ha informado este martes el periódico catalán La Vanguardia, una de las jóvenes que había ido el pasado 30 de diciembre al local bailable Sutton de Barcelona con la víctima ha declarado ante la policía catalana que el exjugador del Pumas de la UNAM del fútbol mexicano también se propasó con ella. Especialmente relevantes son las declaraciones de las dos jóvenes que acompañaban a la víctima, su prima y una amiga de ambas. La amiga relató a los investigadores que el jugador brasileño la estuvo manoseando con violencia y que le puso la mano en sus partes íntimas, hasta que logró zafarse y alejarse, apuntó el citado medio. ¿Quién es Dani Alves? A lo largo de su brillante carrera, el jugador de 39 años ganó seis veces la Liga de España con el Barcelona. Tres ligas de campeones, dos Copas América, una medalla de oro en Juegos Olímpicos, entre algunos de sus títulos más destacados. Cuéntanos qué te pareció el vídeo, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Vive el cambio. Mundo hispánico punto com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales, 16 premios Emmys en apenas tres años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.